Y pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la sección de Beauty Tips, como se les habíamos prometido con estas nuevas secciones en la pantalla TV. Hoy vamos a aprender, gracias a todos los mensajes que nos han estado llegando, cómo hacer el lacio perfecto. Usted lo estará viendo, vamos a ver cómo queda. Vamos a conseguir este planchado express en muy sencillos pasos. Para empezar, prepara tu cabello. Reparte una pequeña cantidad de protector de calor a lo largo de tu cabello. Distribúyelo bien con la ayuda de un cepillo. Seguidamente, reparte perfectamente bien el producto y da un pequeño masaje. Divide en pequeñas secciones y comienza a planchar mechones pequeños de tu cabello. Al llegar a la coronilla, plancha hacia arriba para dar un efecto de volumen. Un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual, más talla de mi imagen. Es lo que va a ir, otras movidas. Y con estos sencillos pasos tienes el planchado express. Es lo que va a ir, otras movidas. Y vas para adelante. Y pues bueno, estos son los resultados de una, de un liso perfecto, usted lo puede observar. Pero antes de que yo le diga adiós, le quiero por supuesto agradecer a mi querido amigo de toda la vida, Adrián Cortés, con el cual vamos a estar haciendo estos tips. No deje de verlos porque vamos a tener lo que usted no se imagina y lo que usted nos puede pedir. Muchísimas gracias.